Música Señores, nosotros seguimos siendo una familia y lo seremos para toda la vida aunque Ingrid y yo haya matado Nadie, ni con nada, ni que involucra a terceras partes ni que tiene que ver con Señores, nosotros seguimos siendo una familia y lo seremos para toda la vida aunque Ingrid y yo haya matado Señor, nosotros seguimos siendo una familia y lo seremos para toda la vida Amigos de YouTube, ya saben, nos conocen bien Somos Latinx Now y bueno, si quieren seguir viendo este contenido es fácil Suscríbanse Lo dijo bien Y ahora sí, suscríbanse, por favor Siempre dices que Suscríbanse Suscríbanse ¡Gracias!